Saludos cordiales desde los estudios centrales de Sergio Life HD, el canal menos visitado de YouTube, como vosotros ya sabréis. Y bueno, señoras y señores, Real Madrid 3, Schalke 04, 4. Quería hacer el vlog ayer, pero estaban dando mi serie favorita a día de hoy, que es The Strain, una serie que si no la veis os la recomiendo, que la dan los martes en 4. Y bueno, señoras y señores, ayer, una vez más, el Real Madrid sigue en su tónica de estos últimos meses, sigue hundiéndose poco a poco, ayer fue una auténtica catástrofe, y verdaderamente no estamos eliminados en octavos de final de la Champions League por milagros. Por milagro, porque vamos, el Schalke 04 mereció pasar, y si hubiera pasado hubiera sido totalmente justo, porque lo de ayer del Real Madrid fue un esperpento brutal y desproporcionado, ¿no? O sea, el equipo no sé a qué cojones juega, pero cada uno va a su puñetera bola, no defienden para nada en equipo, cada uno hace lo que le sale de los huevos, las líneas están totalmente separadas, y bueno, un equipo que no juega junto, pues no llega a ningún lado, ¿no? Y bueno, resulta que el Real Madrid está jugando con los tres de arriba, la famosa BBC, que estoy de la BBC hasta los cojones, está jugando con los tres de arriba, que pasan absolutamente de todo, que no van a defender nada, no ayudan absolutamente una mierda, el centro del campo que está súper desprotegidísimo, y ayer, Ancelotti, la gran idea que se le ocurre, dice, vamos a solucionar todos los problemas que tiene el Real Madrid últimamente, ¿qué vamos a hacer en la alineación? Poner a que dira de titular, esa es la solución que aporta el señor Ancelotti, poner a que dira de titular, un jugador que hace un mes, dijeron, tras su último partido de mierda, que no sé si fue contra el Atlético de Madrid en la humillación, dijeron que no iba a jugar nunca más en el Real Madrid, que como se iba a ir, no iba a jugar más, pero es mentira, a la mínima, que el Real Madrid ha ido probando todos los mediocentros posibles habidos y por haber, que Lucas Silva lo han traído, y de momento nada de nada, y Jarramendi lo prueba un partido, y al minuto 70 ya se arrepiente de haberlo puesto, y al final pues ahora le ha vuelto a tocar el turno en la rueda de turnos al señor Kedira, que ya lo hizo horriblemente mal la última vez que jugó, y bueno, como ahora le ha vuelto a tocar, pues otra vez lo ha hecho como el puto culo, ¿no? para variar, o sea, Ancelotti la única solución que está encontrando para el equipo es rotar la pareja de Kroos en el centro del campo, uno ya sabemos que es Isco, que Isco también está ahora mismo en una forma terriblemente mala, hay que decirlo así de claro, muy mal Isco, pero el que está rotando todo el rato es la posición que juega a la derecha de Toni Kroos, un día pone a Lucas Silva, Lucas Silva que no juega en esa posición en su puñetera vida, pero nada, otro invento más de Ancelotti, como 1500 inventos que lleva ya, no todos le iban a salir bien, está claro, y ya Ramendi en la derecha también, tampoco hace una mierda, luego pone a Kedira en la derecha también, tampoco hace una mierda, en fin, total, un baile de medios centros que es una brutalidad desproporcionada, eso sí, lo único que prueba es eso, porque cambiar el sistema, poner el 4-4-2 y mandar la BBC a tomar por el santo culo, eso no lo prueba, no sabemos si, porque no tiene cojones a que el vestuario se le ponga en contra, hasta a que las estrellas se le pongan en contra, o a que Florentino le diga, oye, pon los jugadores caros que son los que me han costado pasta y los que daban dinero en publicidad, y si no me los pones, estamos perdiendo pasta, esa es la gran realidad, señoras y señores, Ancelotti es un puñetero mandado y un cobarde, eso ya lo primero, estoy cabreadísimo con él, porque el año pasado ya me tocó los cojones con muchas cosas, luego tuvo la suerte de que acabó ganando la Champions League gracias a Sergio Ramos, incluso le di por buena la temporada, porque hizo el gran milagro de poner a Di María, cuando todo el mundo le pedía la cabeza en el medio centro, como pareja también de Xavi Alonso y Modric, y fue un auténtico descubrimiento de Ancelotti, fue el gran logro que ha hecho Ancelotti en el Real Madrid, ni décima ni mierdas, el gran logro fue Di María, y luego tragó cuando Di María quiso renovar, quiso más dinero y Florentino no le quiso dar, y aceptó a Ancelotti como un perro en vez de decir, oye, Florentino, este jugador es importantísimo para mí, págale lo que te pide, o llegue a un acuerdo con él, pero que se quede, porque es un jugador importantísimo para mí, igual que lo es Xavi Alonso, y los dos se fueron a tomar por culo del Real Madrid, Xavi Alonso a falta de tres días para que empezara la liga, no, mentira, a falta de tres días de que se terminara el plazo de fichajes, dice, yo me piro de aquí, abandonó el barco, y Ancelotti no tuvo cojones a decir, oye, no le dejen marchar que este es un jugador importantísimo para mí, y me da igual los acuerdos que tengas con él, es un jugador importante para mí, y se está jugando con el futuro del club, y Ancelotti cayó como una puta y tragó, y tragó con Chicharito, cuando él a lo mejor pedía otra cosa, o no pedía nada, o no sé lo que pedía, porque él mismo se hizo un lío este verano, y ahora me está tocando los huevos con la BBC, repito, porque no tiene cojones a quitarla, y a poner un 4-4-2 que se ha demostrado mil veces, que es mejor táctica para el Real Madrid, que el equipo está más compensado, que trabaja más en equipo, que juega mejor, incluso juega mejor arriba, y tiene más llegada, pero nada, se emperra ahí con la BBC, ya sabemos por los motivos que son, los vuelvo a repetir, porque no tiene cojones a que se le eche las estrellitas encima, porque ya sabemos que las estrellitas como son, que como dejas a uno en el banquillo, te hacen la cama, ya le hicieron la cama a Mourinho en su día, y ahora pues podría pasar lo mismo con Ancelotti, en caso de que deje de hacerle la pelota a las estrellas, que es de lo que vive Ancelotti, de comerle el culo a las estrellas, de llevarse bien con ellas, que no se enfaden, que vivan tranquilas, pero es una vergüenza todo lo que está pasando en el Real Madrid, porque recordemos lo que está pasando desde enero, se han hecho fiestas de cumpleaños hasta las tantas de la madrugada, llega Ancelotti a rueda de prensa y dice, no, es su vida privada, me da igual, muy bien, fenomenal, pasaba esto con los galácticos, con la boda de Ronaldo, todo el cachondeo que hubo el año de Queiroz, con la boda de Ronaldo y todas estas mierdas, la misma película, vuelvo a repetir el nombre de Queiroz, porque es que ya lo dije hace meses, y ahora todo el mundo lo empieza a nombrar, ahora, me hace gracia cuando yo lo dije hace dos o tres meses, lo de Queiroz, y ahora la gente lo nombra ahora, cuando hace tres meses ya que se veía venir la película esta, y nadie lo dijo, todos callaban porque el Real Madrid ganaba partidos, y ganaba, y ganaba, y ganaba, mientras Ancelotti hacía los cambios en el minuto 85, con partidos ganados 4-0 o 5-0, y jugando los mismos siempre, en fin, me da rabia que las cosas se vean tarde, y que yo las vea pronto, porque son cosas que hay que darse cuenta nada más viendo los partidos, viendo los partidos te das cuenta de estas cosas, pero nada, hay mejor engañar a la gente, decir que el Barça está mal, que el Barça de Luis Enrique está mal porque hace muchas rotaciones, pues mira, el que hace rotaciones mira como tiene el equipo ahora, y el que no hace rotaciones mira como están todos ahora, que están con la lengua afuera, y bueno, sin comentarios. Prosigamos, ayer, Iker Casillas, un portero, un portero que no tenía que estar en el Real Madrid este año, que tendría que haberse ido el año pasado, que el año pasado era suplente, y que le dieron la titularidad para que no armase jaleo, le dieron la titularidad en Champions y la Copa para que estuviese calladito y no se quejara, porque si no ya sabe la prensa que tiene a su favor, que se pasa el año tocando los cojones y metiendo mierda por doquier, así que lo mejor era darle la Champions y la Copa que la jugara él, y el portero que le gustaba a Ancelotti era Diego López, pues eso, Diego López a la puta calle este verano, Casillas titular, por real decreto también, no sabemos por qué, siempre quedará en el aire, la sospecha del acuerdo que tiene con Florentino Pérez, y Casillas, un portero que tenía que estar fuera del Real Madrid, por su bien, porque ahora va a echar toda su historia por la mierda, por la mierda, porque está haciendo un rendimiento penoso, ayer se tragó dos o tres goles, un portero que lleva 15 años o más de carrera en el Real Madrid, que sigue saliendo, por alto sigue saliendo como el puto culo, como el primer día que debutó en el Real Madrid, sigue despejando los balones al área pequeña, al medio del área pequeña, como hizo ayer, no ha aprendido absolutamente ni un puñetero fundamento desde que está en el Real Madrid, no ha aprendido nada, lleva 15 años, y sigue siendo el mismo portero que el primer día que llegó con 17 años al Real Madrid, o con 18 años, lo único es que ha empeorado, porque ahora tiene menos reflejos que antes, y en los manos a manos, antes era invencible y ahora no lo es, o sea que ha ido a peor, pero vamos, es un escándalo de Casillas, y es que todo el equipo está hecho unos zorros, porque es que esto es contagioso, la desconfianza se transmite a todo el equipo, los jugadores que no ayudan, el centro del campo, que está hecho unos zorros, aparte con los cambios que suele hacer siempre Ancelotti, pues lo destroza más si cabe, si el centro del campo del Real Madrid es mierda, pues se lo carga más Ancelotti con los cambios que suele hacer, que suele dejar a dos centrocampistas, y poner cuatro delanteros cuando saca el GSE, ¿no? O sea, lo que hace Ancelotti, partido a partido, es un destrozo. Vamos a ver si Modric puede arreglar algo, porque yo lo veo difícil, que Modric arregle toda la basura que le rodea, porque lo de la BBC es escandaloso. Gareth Bale, un jugador que, en el Real Madrid habrá jugado dos partidos en su puñetera posición, que es en la banda izquierda, porque desde que vino el Real Madrid lo han puesto a la banda derecha, y lo más fácil de parar a Gareth Bale es poniéndolo en la derecha, porque siempre hace la misma jugada, o sea, tapándole la jugada, la salida por dentro, Gareth Bale está obligado a salir siempre por fuera, y centrar con su pierna mala, y es perder, pues, prácticamente un 90% de sus cualidades, ¿no? Y es que, lo sencillo, es poner a Bale en la izquierda, o como mucho lo pones de delantero, y ahí que tenga la libertad de movimientos, al 100%, ¿no? Cosa que en la banda derecha está lastradísimo, y siempre le tenemos que ver centrar con la pierna derecha. Es súper triste ver a Gareth Bale, con la cara triste, siempre haciendo la misma jugada, y siempre acabando igual la jugada, ¿no? Encima ahora, no mete un puñetero gol ni al arco iris, antes por lo menos, tocaba un balón por partido y marcaba gol, ahora ni eso, o sea, el pobre está, desquició a perdido, Ronaldo, por suerte, ayer hizo un buen partido, pero vamos, lo de Ronaldo también, hasta el día de ayer, era lamentable, era patético, lo único que se recordaba de él, era la fiesta de cumpleaños, porque el rendimiento en el campo era lamentable, donde los haya, Ronaldo lamentable, hasta ayer, lamentable, a ver si ahora despierta, pero vamos, ayer bien, pero los demás días, penoso, también, desde enero, desde que ganó el Balón de Oro, tenemos al señor Coentrao, que ayer jugó un gran partido, o sea, un centro solo de Coentrao, ya es mejor que 500 centros de Marcelo, mira que a mí me gusta Marcelo, porque aporta muchísimo en el centro del campo, ayuda muchísimo a crear juego, pero claro, es que Marcelo, últimamente, como está jugando, que está centrando 500 millones de balones por partido, porque el Madrid está atascadísimo, y lo único que hace es centrar balones por doquier Marcelo, pues hay que decir que Marcelo centra como el puñetero culo, y ayer Coentrao pegó dos centros, y fueron espectaculares, o sea, de 500 centros de Marcelo, uno puede acabar en gol, y Coentrao que ayer pegados, y fue un gol y medio, porque vamos, el otro no fue gol de milagro, así que Marcelo también, que espabile, y que el Madrid busque otras soluciones, que no sean centrar balones a diestro y siniestro, a ver si remata Cristiano algún balón, que bueno, ayer remató, pero otros días, pues no ha rematado absolutamente nada, ¿no? En fin, estoy muy cabreado, ayer, por mis cojones, quería que perdieran Madrid, que lo eliminasen, porque es que, no sé qué coño está pasando aquí, ¿eh? Las ventas que se hicieron en verano, fueron un auténtico desastre, ahora resulta que Casemiro, es el puto amo en el Oporto, un jugador que aquí, Ancelotti no le quiso dar bola para nada, un jugador que valía muchísimo, y no le quiso dar bola para nada, pues en el Oporto es Dios, y ayer marcó un golazo, hay que decirlo, no sé si lo habéis visto, pero un golazo increíble, en la clasificación del Oporto, luego Moratas también está siendo importante en la Juventus, el año pasado, cuando jugaban en el Real Madrid, aunque fueran, aunque le dieran 15 minutos de mierda, los aprovechaba y marcaba goles, ya vemos para lo que está Chicharito este año, nada de nada, pero Moratas el año pasado, se hartaba a currar los pocos minutos que jugaba, y marcaba goles, en fin, y lo de Di María y Xavi Alonso, pues ya sabéis, es una cosa escandalosa, pero bueno, no sé qué más decir, porque la verdad estoy quemadísimo, ayer he llevado un cabreo enorme, no hice el vídeo, ya te digo, porque me puse a ver la serie, esa gran serie que es The Strain, que os la recomiendo, pero vamos, que si yo iba a hacer el vídeo, hubiera ardido Troya, porque estaba hasta los cojones, fue un escándalo, y repito y reitero, ayer el Schalke mereció pasar la eliminatoria, y veremos qué es lo que pasa, porque el Barça está a la vuelta de la esquina, y nos puede meter una humillación tan brutal, más brutal que la que nos dio el Atlético de Madrid, hace un mes prácticamente, que nos dio una humillación increíble, y vamos de humillación en humillación, porque ayer fue una humillación en toda regla, aunque fuese un 3-4 nada más, para mí fue una humillación, y vamos a ver, porque como nos pilla el Barça por banda, con Luis Suárez que está súper en forma, con Neymar y con Messi, nos pueden acertar el traje, que cuidado, es que no... madre mía, habrá que desaparecer por lo menos 3 meses, sin dar la cara, un saludo y nos vemos, estoy hasta los huevos.